Cuando me preguntan cuán cerca estamos de encontrar la vacuna contra el SIDA, siempre me planteo que hay que entender lo difícil que es conseguir una vacuna para poder comprender todo el tiempo que aún nos falta para llegar al día en que tengamos una vacuna plenamente eficaz y potente. La vacuna contra el SIDA tiene que ser capaz de poder atacar todas las variantes distintas de virus que se generan porque el virus muta mucho. Por tanto, hemos de reeducar el sistema inmunitario con una vacuna para que pueda reconocer todas estas variantes. Eso es trabajo de tiempo de ensayar distintos tipos de vacunas y poder avanzar en esta línea hasta conseguir la vacuna ideal. Las vacunas son de dos tipos. Es la vacuna terapéutica para las personas ya infectadas y la vacuna preventiva. En el laboratorio que dirijo estamos desarrollando los dos tipos de vacunas. Pero, sin duda, estamos todavía lejos de tener la vacuna definitiva. Creo que se podría llegar a la prueba de concepto de que una vacuna es ampliamente eficaz. Prueba de concepto no quiere decir que sea para todo el mundo, sino que demostremos que funciona en los próximos 7-10 años. ¿Cuánto falta para la vacuna? ¿Cuánto falta para la vacuna? No hay muchos años en style songs en conocerse, pero que podemos avanzar durante los próximos 7-10 años en el desarrollo de las vacunas mas ideales. Y ensayar como esas vacunas, combinadas con otras estrategias nos ayudarán a curar el sistema. ¡Gracias!